Hoy paseaba hablando con ella En nuestra triste soledad En la distancia brillaba su estrella Y me susurraba ante el mar Si me escucharas hay cuanto te extraño No sufras te invito a vivir Ve y aprovecha todos tus momentos Que el mundo disfrute de ti Juro que tu sueño Juro que mi sueño se hará Hoy realidad Juro no rendirme Juro ser más fuerte Y llegar hoy más allá Vida, vida, vida Aquí estoy La vida, vida, vida Es hoy Yo aceleraba mis pasos Me embriagaba un manto de felicidad Ella sonríe radiante Y como es mi ángel Me incita a pensar Sobre tantísimas cosas hermosas Que nunca logré valorar Que emocionaban mi alma Y le daban sentido a mi realidad Juro que te anhelo Pero sé que puedo Hoy sentir Que estás aquí Juro que te quiero Juro que este encuentro Vivirá dentro de mí Vida, vida, vida Aquí estoy La vida, vida, vida Vida es hoy Mi vida, vida, vida Te doy La vida, vida, vida Vida es hoy Y no existe nada más Importante que aprender A creer A creer en ti A creer en ti A creer en mí Nunca me vas a perder No te quiero ver llorar Antes de morir Siempre hay vida Y es hoy Y es hoy Y es hoy Y es hoy Gracias por ver el video 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 Mejor morir Gracias por ver el video No puedo comprender Lo que hubo ayer Muy poco queda hoy A calmar ¡Vamos con este dolor Y tratamos ¡Oye! 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 Hijos del brazo, la torcida, de donde nace esa intención, tanto de andar, se que variando, mi fin del barrio, donde nacimos, mira a tu lado, todo, todo, nuestro espíritu está, o no te quedes, mirado, hijo, lejos de la ciudad, bajo el sol, compartiendo el camión. No te quedes, no te quedes, no te quedes. No te quedes, no te quedes, no te quedes. No te quedes, no te quedes. No te quedes. No te quedes, no te quedes. No te quedes. No te quedes, no te quedes.